La invasión de mototaxis en Bucaramanga, a pesar de ser un sistema ilegal, se ha incrementado tanto que hasta aquellos vehículos más modernos que operaban en otros municipios ya entraron a la ciudad, aprovechando que el gobierno se ha hecho el pingo, como lo anunció al comenzar el cuatrienio. Estas motos con carrocerías especiales funcionaban en Lebrica y otras poblaciones cercanas, pero resolvieron trasladarse a la ciudad bonita, franqueando las barreras invisibles que existían, donde con seguridad el negocio les resulta más rentable y además no hay autoridad que haga cumplir la ley que los prohíbe. Este parque en el sector de Lagos está clamando a gritos que le den una manito para que los niños puedan volver a utilizarlo y disfrutar su tiempo libre. No se trata de llenarlo de colorines y realizar grandes inversiones, sino hacer que se ajusten a las necesidades de un barrio donde hay muchos menores y aún adultos que necesitan estos lugares para su distracción y para realizar sus actividades físicas. Muchos parques de la ciudad han recibido la atención del municipio y los habitantes de este lugar confían en que les llegue pronto el turno para que se realicen los arreglos que están esperando. Personajes que nunca aparecían en cierta clase de eventos ahora se les ve hasta donde ocurren emergencias y donde nada pueden hacer diferente a mostrarse para darse un bañito de popularidad gratuito en esta época preelectoral. Así lo consideran quienes enviaron este video para quejarse de que no es justo ni apropiado que se aprovechen situaciones como la del incendio de la vieja capilla de la ermita de pie de cuesta u otro tipo de calamidades para que saquen pecho quienes nada pueden hacer para solucionar el problema. Claro, si es que están ofreciendo meterse la mano al bolsillo para pagar los arreglos, que lo digan y las avispitas harían la aclaración respectiva. No es justo que mientras uno se quejan de que la iluminación del parque García Rovira permanece apagada de noche, en el de Cristo Rey, las luminarias se mantengan encendidas durante el día. Están todas las luces en el parque prendidas, aquí de la cancha de básquet, de la cancha de microfútbol. Realmente no entiende uno. Razón tiene la comunidad al quejarse, pues no es justo que se derroche la energía de esa manera, sobre todo en sitios públicos, donde la autoridad debería pensar en lo que se podría pasar cuando nos llegue a hacer falta la luz para ejecutar las labores ordinarias. El deterioro de los parques es un tema de nunca acabar en Bucaramanga, sobre todo en aquellos sectores que seguramente no son considerados como fortines políticos. Mientras en otros sitios se hacen obras como medianas inversiones, en alto del cacique los vecinos continúan implorando a la alcaldía para que arregle este sitio de recreación que tanta falta les hace. Sin embargo, el gobierno local le echa la culpa a una constructora como si se tratara de un sitio privado. ¿Quién tiene la razón? Las avispitas corresponsales en San Vicente de Chucurí nos envían estas imágenes que dan cuenta de los graves problemas de contaminación que están presentándose en el Parque Natural de Miraflores. Esta zona, una de las importantes reservas naturales de los chucureños, es hoy un botadero de basuras y todo tipo de escombros que la tienen convertida en una verdadera cloaca. Y lo más grave, este sitio, otrora atracción turística de la región, está ubicado en pleno casco urbano del municipio.